Ayudas para la modernización del mercado municipal de abastos. Tiene un presupuesto de 200.000 euros. La comunidad prepara la propuesta de orden de convocatoria de subvención para el año 2020 en régimen de concurrencia competitiva a corporaciones locales de la región de Murcia destinadas a financiar la modernización de mercados municipales de abasto y la adecuación de infraestructuras comerciales municipales. El crédito presupuestario disponible para atender estas actuaciones será de 200.000 euros. Se trata de la segunda reunión que el Gobierno regional mantiene con los concejales de comercio de los 45 municipios de la región de Murcia con el objetivo de intercambiar información y plantear actuaciones complementarias por parte de la Administración regional y local. ¡Gracias!